¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la salud? Mejorando, mejorando Muy bien, Miguel Lentamente, pero mejorando Poco a poco Sí, bueno Ahí hay Qué bueno Hay que dejarlo, hay que dejarlo Pero fíjate que está mejor No, 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 mucho mejor Se siente mucho mejor Y estás aquí, que es lo importante Sí, claro, claro Te digo, estar aquí a mí me ha mejorado mucho Papá, por supuesto Claro Ir al trabajo, el trabajo es sana Sí, claro Cuando uno está trabajando Mantienes la mente ocupada Y eso genera una actitud positiva frente a la vida Eso es correcto Y uno deja de comerse la cabeza Pensando en el otro Eso, eso, eso Ah, menos que sea una cosa ya Que tú digas, mira Oye, el hombre está imposibilitado de caminar Sí Hay algún tipo de... No, pero no Yo me acuerdo Mira, tú recuerdas Yo tuve este accidente Me estrellé contra un camión Sí Contra una ganduara cargada de... De cabillas De cabillas, de cabillas Y perdí por lo menos cinco dientes Sí Cinco dientes Me fracturé el esternón Sí Y tuve problemas con... Con el pulmón Con una costilla Sí, sí Y entonces, yo pasé, creo que fue como una semana y media O dos semanas fuera del aire Pero ya un momento que no podía más Me vine para acá a hacer programa sin dientes Hablas así Sin dientes Entonces, todas las cofas a la verdad así Pensé que los cari Los top tiempos así Hablas así Todas las palabras que tenían fe a un problema Fíjate que mientras más Ganaste un target nuevo todos los años Claro, claro, claro Pero esto era que escucha la tuya chan es como nosotros Sí Claro, como nosotros Fíjate que mientras más mejor Porque como era María Javi ya te pudiste dar el golpe Si hubiese sido una, te la clava y te mata Ay, Guillermo, ¿qué hiciste tan temprano aquí? No, eso es una realidad No, no, por supuesto Lo que pasa es que yo pienso que lo que Luis quería era... ¿Jugate carrito este fin de semana? No, no jugué carrito No, no jugué carrito Se me fechó un caucho Miren, pienso una cosa Ahora, esto... Oye, pues, tengo buenas noticias Voy a comenzar Oye, bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Son necesarias, ¿verdad? Claro que sí Son necesarias Bueno, por fin Pensé que mis correos electrónicos no le estaban llegando Muchachos A portarse bien que llegó Champagne Llegó Champagne Llegó Champagne Champagne está en Venezuela Uy, no me enteré Es que no me echo las mechas ni nada Ay, lo sabía Lo que pasa cuando uno se cuesta dormir y apaga la televisión O te enteras Un montón de cosas que no te enteras Oye, pero... Yo duermo con el televisor prendido Entonces, llegó Champagne Champagne está en Venezuela Y yo le pido a los muchachos Que de verdad que insisten en la idea de las barricadas Y la... ¿Cómo se llaman las cosas? La guarimba Oye, por el amor de Dios No nos van a pasar esa pena con el señor Champagne Sí, porque sobre todo Oye, lamentablemente En Altamira Que llevaron Suspendieron el servicio a Metrobús No sabemos si va a que a Champagne ahora ¿Danny Glover sigue aquí también, no? No, Danny Glover dijo 1, 2, 3 por mi, se fue Ah, pero yo pensé que yo no sé No, no, chico No, vale, por favor No, no, no Ellos se turnen Este... Es que el primer trimestre Cuando se elegía todo el año Nicolás Nicolás se reunió anoche A golpe de 8 y cuarenta y pico Cerca de las nueve de la noche Con Champagne Ahora, todo iba bien Todo iba bien en la reunión Hasta que Champagne Sorpresivamente Le sacó un fajo de billetes a Maduro Oye De pronto estaban conversando Y Champagne le ha sacado ese fajo de billetes Volví a Maduro Y Maduro Maduro se incomodó Y Sarra dijo que era una de las cosas más bajas Que él le ha visto a Champagne Y mira que Champagne le ha venido para acá Champagne Esto Y le sacó ese fajo de billetes ¿Y por qué se ponen ese plan, Sean? A lo mejor Estás buscando el cambio Oye Si era cambio A ver ¿Cuánto tipo de cambio hay todavía? Está el cambio oficial El cambio Oficial 630 El cambio Cadive ¿Qué se dice? Está el cambio SICAT 1 Que uno no sabe qué te hace Está el cambio SICAT 2 Que ha arrancado él supuestamente Está el cambio que anunció Rafael Ramírez la semana pasada El de PDVSA El cambio Guarimbero lo llama El volvío Guarimbero Y probablemente también existe el cambio presidencial Que bueno, son los que te cambian, Nicolás El cambio Para los panos El cambio ese oficial Que es de 630 Es el que se llama oficialmente Para los otros Sí, o el cambio imposible Sí Ahora, hay un cambio Hay un tipo de cambio Que para aquellos que luchamos por un cambio en Venezuela Quiero que sepan Que poco a poco se van obteniendo victorias Ya conseguimos la primera ¿Cuál? Ahí el cambio al horario en los Estados Unidos Ah, no, pero eso es el horario de verano Ah, bueno, el horario de verano Llámalo como tú quieras Pero, pero Resta la importancia si tú quieres Pero es un cambio Pero cambió en el imperio, no aquí Bueno, pero es un cambio Claro Es un cambio, es un cambio Poco a poco Cambió la hora Bueno Después nos regresa nuestra media hora Y a ver si entendemos qué fue lo que pasó No, pero fíjate tú Que yo creo que Hubo protesta porque Digamos Maduro Dijo Rechazó totalmente las declaraciones Del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden Exacto Dijo algo sobre el horario Porque a lo mejor Bueno, fíjate tú Qué interesante Nicolás le pidió a Sean Penn Ayer en esta reunión Le pidió que tramite Que transmita Perdón El interés de Venezuela De normalizar las relaciones Con Estados Unidos Y qué raro Porque yo pensé que eso Ya lo había transmitido ayer A John Biden En cadena nacional John Biden es el vicepresidente De los Estados Unidos Y ayer Ayer dijo la serie Y yo a él ¿Qué fue lo dijo Para ver si me acuerdo Creo, creo, creo Sí creo que le dijo eso Que quería normalizar Las relaciones Creo que fue eso Que tramita el interés O sea En poca palabra Pues lo que le pidió a Sean Penn Que le dijera a John Biden Que lo que dijo ayer Bueno, que más o menos Que no, que no tanto Pues, pero Pero que él quiere Normalizar las relaciones Con los Estados Unidos Pero yo pienso que eso Forma una parte Muy consistente De, digamos Del esquema de comunicaciones Del gobierno venezolano Eso es algo que es normal Es algo que es natural Algo que nos acostumbramos Nosotros Que somos todos psicóticos Pipolar Sí, exactamente Fíjate que por ejemplo Más temprano Ayer Creo que fue ayer Elías Agua dice Que el 90% De la deuda con Panamá Es fraudulenta Es fraudulenta Eso es una cuestión fraudulenta Ah, ¿sí? ¿Y la prueba? Fraudulenta Espérate Pero ahora después Nicolás Maduro dijo No, pero vamos a pagarla toda Ah, pero Bueno Entonces yo digo Ya va Pero entonces ¿Qué? ¿Es fraudulenta o no es fraudulenta? Es fraudulenta Vamos a seguir con el fraude Vamos a pagar una deuda fraudulenta Espérate Es que no era fraudulenta Hasta que Panamá Decidió Solicitar Intervención en Venezuela Ante la OEA Hasta ese momento No era fraudulenta Claro Se hizo fraudulenta A partir de esa declaración En la OEA Claro Ah, esa OEA mágica Eso es lo que yo pregunto ¿Por qué no lo dijeron antes? Que eso ya tiene como un año Discutiendo Porque no era fraudulenta Hasta que Panamá Se manifestó en la OEA Y resulta que ahorita Hay intermediarios Y antes no los había O sea, supuestamente El gobierno de Panamá Imagínate esto Cobra 20% Por mediar Entre los comerciantes De Colón De la OEA Y el gobierno de Venezuela O los empresarios venezolanos Ajá Entonces ahorita Nicolás Dijo que la negociación Iba a ser sin intermediarios A pesar de que había reconocido Antes que fuera con intermediarios Sí Mira, es que la OEA Sirve para tantas cosas Y ser presidente también Aparentemente Sí, uff No tiene idea Bueno, vale Lo que yo dije Pues no Pues no, pues no Mira, este contrato Aquí te impone Que tú tienes que pagar el triple Y yo lo acepto Y firmo Después que tú aceptaste eso No puede ser que yo esté pagando el triple ¿Qué te pasa a ti? Exacto Tú eres un buen explotador Si tú firmaste acá Esa firma es fraudulenta Vamos a abrir todas las cajas Y yo no reconozco esa firma Y soy soberano Y se respeta Normal Bueno, el caso es que no sé si La vamos a pagar No Ya hacemos esto Vamos a pagar Yo no sé si la vamos a pagar Vamos a abrir las cajas Dijo que la iba a pagar No quería pagarlo Pero después dijo que la iba a pagar No Dijo que solamente va a pagar Los de aquella La deuda De aquella mercancía Que ya recibimos Ajá Pero por ejemplo La mayor parte de la deuda Es con una aerolínea Ajá Yo te voy a pasar el teléfono Nicolás Para que le pregunte a él Claro Con una aerolínea La mayor deuda Es con una aerolínea Entonces Ajá La mayor parte de los mil millones De dólares Es con una aerolínea Eso es lo que leí yo Que decía No dice que Me suena loco eso Decía que No sé qué porcentaje Pero dice De la Entonces ya no es la mayor parte ¿Estás como Nicolás? No, la mayor parte El mayor porcentaje El mayor porcentaje ¿Es la mayoría o no? El mayor porcentaje Sí, claro Pero en absoluta Que ahora la caja Bueno, está bien Vamos a utilizar Términos técnicos La mayoría relativa Sumo yo que sea ¿La mayoría buena O la mayoría mala? Bueno, la mayoría menor Exactamente La mayoría menor De las mayorías La mayoría que no nos gusta Claro El porcentaje Su porcentaje Es el coeficiente De la rata promedio De lo cóncavo Exacto Y convexo Así es el amor En el sexo Bien, nosotros estamos de vuelta Sintonizan de nuevo en la mañana Por acá por la mega Sintonizan de nuevo en la mañana